San Juan de la Cruz Cántico espiritual entre el alma y Cristo su Esposo Recitado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Esposa ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido Salí tras ti clamando y eras ido Pastores, los que fuerdes allá por las majadas a lotero Si por ventura pierdes aquel que yo más quiero Decidle que adolezco, peno y muero Buscando mis amores iré por esos montes y riberas Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras Y pasaré los fuertes y fronteras Oh bosques y espesuras plantados por la mano de mi amado Oh prado de verduras de flores esmaltado Decid si por vosotros ha pasado Respuesta de las criaturas Mil gracias derramando pasó Por estos sotos con premura Y yéndolos mirando Con sola su figura Vestidos los dejó De su hermosura Esposa Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero No quieras enviarme de hoy más ya mensajero Que no saben decirme lo que quiero Y todos cuanto vagan De ti me van mil gracias refiriendo Y todos más me llagan Y déjanme muriendo un no sé qué Que quedan balbuciendo Más como perseveras, oh vida No viviendo donde vives Y haciendo Porque mueras Las flechas que recibes De lo que del amado en ti concibes ¿Por qué? Pues has llegado a que este corazón No lo sanaste Y pues me lo has robado ¿Por qué así lo dejaste Y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos Pues que ninguno basta Deshace ellos Y ve ante mis ojos Pues eres lumbre de ellos Y sólo para ti Quiero tener ellos Descubre tu presencia Y mátenme tu vista y hermosura Mira que la donencia de amor Que no se cura sino Con la presencia Y la figura Oh cristalina fuente Si en esos tus semblantes plateados Formases de repente Los ojos deseados Que tengo en mis entrañas dibujados Apártalos amado Que voy de vuelo Esposo Vuelvete paloma Que el ciervo vulnerado Por el otero asoma Al aire de tu vuelo Y fresco toma Esposa Mi amado Las montañas Los valles solitarios Nemorosos Las ínsulas extrañas Los ríos sonorosos El silbo de los aires amorosos La noche sosegada En par de los levantes De la aurora La música callada La soledad sonora La cena Que recrea Y enamora Cazadnos las raposas Que está ya florecida Nuestra viña En tanto que de rosas Hacemos una piña Y no parezca nadie En la montiña Detente Cierzo muerto Ven Austro Que recuerdas Los amores Aspira por mi huerto Y corran Tus olores Y pasará el amado Entre las flores Oninfas de Judea En tanto que En las flores Y rosales El ámbar perfumea Morá en los arrabales Y no queráis tocar Nuestros umbrales Escóndete carillo Y mira con tu haz A las montañas Y no quieras decir yo Mas mira las compañas De la que va Por ínsulas extrañas Esposo A las aves ligeras Leones ciervos Gamos saltadores Montes valles Riberas Aguas Aires Ardores Y miedos En las noches Veladores Por las amenas liras Y cantos de sirenas Os conjuro Que cesen Vuestras iras Y no toquéis Al muro Porque la esposa Duerma Más seguro Entrado sea La esposa En el ameno huerto Deseado Y a su sabor Reposa El cuello reclinado Sobre los dulces brazos Del amado Debajo del manzano Allí Conmigo Fuisteis desposada Allí Te di la mano Y fuiste Reparada Donde tu madre Fuera violada Esposa Nuestro lecho florido De cuevas De leones Enlazado En púrpura Teñido De paz Edificado De mil escudos De oro Coronado A zaga De tu huella Los jóvenes Discurren El camino Al toque De centella Al adobado Vino Emisiones De bálsamo Divino En la interior Bodega De mi amado Bebí Y cuando salía Por toda Que esta vega Y Cosa No sabía Y El ganado Perdí Que antes Seguía Allí Me dio Su pecho Allí Me enseñó Ciencia Muy sabrosa Y yo Le di De hecho A mí Sin dejar Cosa Allí Le prometí De ser Su esposa Mi alma Se ha empleado Y todo Mi caudal En su servicio Ya no Guardo ganado Ni ya tengo Otro oficio Que ya Solo En amar Es Mi ejercicio Pues ya Si en el exido De hoy Más no fuere Vista Ni hallada Diréis Que me he perdido Que ando enamorada Me hice Perdidiza Y fui Ganada De flores Y esmeraldas En las frescas Mañanas Escogidas Haremos Haremos Las guirnaldas En tu amor Floregidas Y en un cabello Mío Entretejidas En solo Aquel cabello Que en mi cuello Volar Consideraste Mirástele En mi cuello Y en él Preso Quedaste Y en uno De mis ojos Te llagaste Cuando tú Me mirabas Su gracia En mí Tus ojos Imprimían Por eso Me adamabas Y en eso Merecían Los míos Adorar Lo que en ti Vían No quieras Despreciarme Que si color Moreno En mí Hallaste Ya bien Puedes mirarme Después Que me miraste Que gracia Y hermosura En mí Dejaste Esposo La blanca Palomita Al arca Con el ramo Se ha tornado Y ya La tortólica Al socio Deseado En las riberas Verdes Ha hallado En soledad Vivía Y en soledad Ha puesto Ya su nido Y en soledad La guía Asola Su querido También en soledad De amor herido Esposa Gocémonos Amado Y vámonos A ver En tu hermosura Al monte Y al collado Domana El agua pura Entremos Más adentro En la espesura Y luego A las subidas Cavernas De las piedras Nos iremos Que están Bien escondidas Y allí Nos entraremos Y el mosto De granada Gustaremos Allí me mostrarías Aquello que mi alma Pretendía Y luego me darías Allí Tú Vida mía Aquello que me diste El otro día El aspirar el aire El canto De la dulce Filomena El soto Y su don aire En la noche serena Con llama Que consume Y no da pena Que nadie lo miraba Aminadad Tampoco parecía Y el cerco Sosegaba Y la caballería A vista de las aguas Descendía Y la caballería 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 Gracias.